Hola amigos, les saluda Rebeca de su tienda de costillos. Les saludo desde nuestra bella sala de venta en Florencia Sur, en Tegucigalpa, Honduras. Estamos bien contentos ya que les escuchamos, les leemos y he tenido muchas peticiones que quieren saber más sobre nuestro amplio surtido en alfombras del área. Quiero que en este video quede claro que tamaño elegir, que material pueden comprar, que color agregar y la perfecta colocación de cada una de ellas. Así que, sigan conmigo. Las alfombras, además de tener una función aislante, nos permiten agregar calidez a la decoración y nos ayudan a remarcar y delinear espacios. Una alfombra de área es un elemento ideal para poder incorporar color a nuestra decoración. Y es la pieza ideal para poder agregar textura a tu decoración. Apreciaron el gran poder que tiene una alfombra de área. Sin duda, agrega color y da confort. Quiero comentarles que en diversos países usan bastante las alfombras. Y usan alfombras de pared a pared, como las que usan en los hoteles, que ustedes pueden ver que todo el área es cubierta por las alfombras. Ya después, viendo la necesidad de varios clientes, de repente que no, ya sea por presupuesto o por gusto, no querían toda el área alfombrada. Se hicieron estudios y sacaron diversos tamaños que son estándar para diferentes áreas. Así como ustedes ven que en ropa hay talla small, medium o large, igualmente las alfombras ya hay sus tres, cuatro medidas que son una referencia para cada espacio. Quiero mencionarles que la más pequeña es la 4x6 pies. En lo particular, yo no las uso para decorar ambientes, ya que es demasiado pequeña. Normalmente yo la aplico ya sea en áreas de baño o para poner a cada lado de las mesas de noche en las habitaciones. Para mi gusto, es muy pequeña. Siguiendo el orden, nos sigue la 5x8 pies. Esta es la medida más usada cuando tenemos un espacio pequeño, ya sea un apartamento o un condominio, y que lo vayamos a combinar con un sofá de dos plazas, con un lobsito. La siguiente medida es la 8x10 pies. Sin duda, es mi alfombra más usada. La pueden usar tanto en espacios medianos como en áreas de sala, en el comedor, si el comedor es pequeño, de 4 hasta 6 sillas, y le pueden servir en la habitación si su cama es matrimonial o queen. Ahora, si su espacio se los permite y su presupuesto también, recuerden que una alfombra entre más grande se eleva el precio, esta sería la 9x12 pies. Sin duda, es una excelente inversión. Aquí pueden poner un comedor de hasta 8 sillas, y si el comedor, la mesa del comedor es pequeña, hasta de 10 sillas, es útil para ponerlo al pie de la cama o abajo de nuestras habitaciones, si su cama es queen o king. Y sin duda, va a realzar cualquier área de sala con este bello tamaño. Es una excelente inversión, ya que esta puede caber en cualquier otro espacio. Y la pregunta del millón, ¿en qué material compro mi alfombra? Bueno, esto vamos a partir de saber en qué área la va a poner y qué uso le va a dar. Si su alfombra es de alto tráfico, definitivo, que tiene que ser una alfombra de bastante uso, que se pueda lavar, que se pueda sacar al sol, que pueda usar mascotas y poder tener bebés y no estar con un estrés. Este tipo de alfombra viene siendo la mayoría en materiales sintéticos como nylon, polipropileno, en algunos casos, y son fáciles de mantenimiento y el costo es bajo. Y ahora hay bastantes opciones, tanto en patrones, en tamaños y diversos colores. Ahora, si ustedes me dicen, yo tengo una área que es donde quiero traer mis mejores visitas, no la uso mucho, y quiero que sea elegante y súper distinguida, sin duda las alfombras de fibra naturales son las que tienen que comprar. Son un poquito más alto el precio, pero recuerden que es un trabajo artesanal. Todo es hecho a mano por personas capacitadas y la belleza de ellas es realzar sus irregularidades, ya que como son hechas a mano, no son perfectas ni una es igual a la otra. Hay tantas bellezas en patrones y bellos colores y las pueden encontrar en diversos tamaños. Y sin duda va a ser algo bello, solo que ocupan un poquito más de nuestro cuidado y van a realzar el espacio donde las pongan, sin duda. Hay bastantes materiales usados como la lana, el lino, el algodón, y sin duda van a realzar el espacio donde ustedes las pongan. Ya sea que las ocupen hechas a mano o a máquina, ya sea de fibras naturales o fibras sintéticas, en recostilo las tenemos en todos los tamaños y variados patrones y los colores más lindos que se traen. Así como es importante saber en qué tamaño, en qué color y qué textura elegir a la hora de decorar con alfombras, es muy importante saber colocarla correctamente. Lo primero que tienen que saber es que el largo de la alfombra tiene que ir en la dirección del ancho del sofá principal para que esto nos dé visualmente un espacio más grande. Considerar nunca usar en diagonal o colocar en forma irregular la alfombra porque eso visualmente nos crea desorden. De los errores más comunes a la hora de comprar una alfombra es querer ahorrar en ella y comprársela más pequeña. Eso es un error grandísimo. La alfombra debería ser como mínimo del tamaño del sofá principal. Y lo más recomendable es que pudiéramos dejar 10 centímetros a cada lado para que luzca más grande y que nos dé entrada a agregar elementos adicionales como cero tomadas y cia. Los cuales recuerden que todo su almobiliario tiene que estar dentro de la alfombra. Cuidar siempre que todo el almobiliario esté dentro y como mínimo las dos patas frontales estén sobre la alfombra. Un dato muy importante que quiero compartirles es que recuerden que una alfombra de área, la palabra se los dice, es para remarcar un espacio, es de área, no es de pared. Por lo consiguiente, esta alfombra nunca debe ir pegada a la pared. Por eso no tienen que elegir una alfombra tan grande si su espacio no lo es, ya que va a dar un aspecto como que si fuera una alfombra de pared a pared y no es así, es de área. Es así que consideren siempre dejar de 10 a 20 centímetros de separación entre la pared con el inicio donde van a poner la alfombra. Y si es su caso, a la hora de agregar la alfombra a la decoración y tienen un mobiliario como ser un mueble de tele o una consola, o una credencia en frente, tienen que dejar igualmente sus 10 a 20 centímetros para que no quede adherido a muebles adicionales al mobiliario que ya tienen como otomanes, sillas y bancas. Espero que estos consejos hayan sido de mucha utilidad y que lo puedan aplicar en sus casas. Espero haber cubierto toda y cada una de las dudas que me han hecho. Recordándoles que estamos en Honduras, en cada una de nuestras tiendas a nivel nacional, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceja. Se van a encontrar un enorme inventario de alfombra, ya sea hechas a mano, todas con fibras naturales y también hechas a máquina en diversos tamaños. Recordándoles que les ofrecemos asesorías en decoración totalmente gratis. Así que visítenos, vengan con su celular, con fotos e imágenes para poderles orientar qué tamaño, qué color y en qué textura agregar su alfombra de agua. Les saluda Rebeca y los veo en la próxima semana.